Saludos, muy buenos días, bienvenidos a Crónica de nuestro municipio. Hoy, viernes 5 de enero, podríamos decir que es Crónica Especial Día de Reyes. ¿Por qué? Pues porque todos los pedanios del término municipal de Torrepacheco están implicadísimos en las cabalgatas de cada una de las pedanías de nuestro término municipal. Hoy, por ejemplo, los Reyes Magos van a llegar a San Cayetano a las 7 de la tarde. Habrá una cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a las 8 de la tarde una chocolatada organizada por la Comisión de Fiestas 2017 en colaboración con el Ayuntamiento de Torrepacheco y esta chocolatada tendrá lugar en el Centro Social de San Cayetano. Posteriormente tendremos el reparto de regalos, eso será en San Cayetano. Recuerden, cabalgata a las 7 de la tarde. Vamos ahora hasta el Jimenado. En el Jimenado, hoy a las 4 y media, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán a los mayores de la pedanía del Jimenado. Esto está organizado por distintas asociaciones del Jimenado con la colaboración del Ayuntamiento de Torrepacheco. Y mañana sábado 6 de enero a las 10 y media de la mañana es cuando en el Jimenado se va a celebrar la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Está organizada en esta ocasión por la Asociación Juvenil del Jimenado en colaboración con el Ayuntamiento de Torrepacheco. Y vamos a hablarles también de Torrepacheco porque desde las 11 de la mañana los amigos que están en la Plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco están disfrutando de ese roscón de Reyes y la chocolatada. A las 12 está prevista la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la Plaza del Ayuntamiento. A las 12 y media la actuación de Dora Elena. Y a las 6 de la tarde será la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en Torrepacheco con el siguiente recorrido. Avenida Estación, Puerta del Sol, Calle Mayor, Avenida Fontes para terminar en la esplanada del Centro Cívico. Después a las 8 en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar la entrega de regalos de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a esos niños que sus papás previamente han hecho los encargos en los días pasados, ayer y hoy eran las fechas indicadas para que los padres hicieran esos encargos a Sus Majestades. Bueno, en este caso era a los Pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Y también vamos a hablar de Dolores de Pacheco pero lo vamos a hacer con su pedáneo con Alberto José Gutiérrez Pardo que nos va a poner al corriente de todo lo que va a pasar en Dolores de Pacheco pero creo que antes vamos a hablar con Manuel Morodo, pedáneo de Roldán para que nos comente qué actividades tienen preparadas para hoy con esa cabalgata que en Roldán saldrá a las 8 y media de la tarde. Creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Pérez Morodo, alcalde pedáneo de Roldán. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Teo y oyente de Radio Municipal. Bueno, hoy creo que estáis todos los pedáneos liadísimos, implicadísimos en las cabalgatas y nos vais a contar de primera mano cómo se está fraguando y cómo se va a desarrollar la cabalgata que en Roldán sale a las 8 y media de la tarde. A las 8 y media saldrá, sí. Tenemos que esperar que terminen Dolores de Pacheco la traeremos aquí y saldremos aquí a las 8 y media. Saldremos del campo de fútbol y terminaremos en la puerta de la iglesia. O sea que... Tenemos 10 carrozas y 4 comparsas. ¿10 carrozas? 10 carrozas y 4 comparsas. ¿Pero eso os va a coger todo en la avenida de Torre Pacheco o no? Bueno, pues cuando uno esté llegando y ya cenando pues saldrán los otros. Bueno, ¿qué tenéis? Lo intentaremos. ¿A todo el pueblo implicado en la cabalgata de Reyes Magos? Hombre, hay que implicar a la gente y que la gente salga a la calle y que la gente también salga y que ayuden, han estado ayudando y hasta esta mañana estoy intentando poner las luces y estoy aquí liado. Estamos todavía terminando porque esto siempre vamos con las cosas de última hora. Esta cabalgata está organizada por la asociación Creamos Ilusión y la hermandad de los Caballeros de San José. Efectivamente. Creamos Ilusión, Caballeros de San José y colabora por el Ayuntamiento de Torre Pacheco con varias cosas que nos ponen a nuestra disposición pero que la creación y el todo le creamos ilusión. Así que hemos estado trabajando todas las noches ahí hasta conseguir las cuatro carrozas y las tres más y todo eso. Bueno, pues Manuel, invita a todos los ciudadanos del municipio a que a las ocho y media visiten tu pedanía porque van a ver una cabalgata con diez carrozas, nada más y nada menos. Sí, pues yo invito a todo el mundo que quiera pasarse como es tarde. Vamos, tarde en el sentido de que otras han salido, otros pueblos han salido antes y entonces pues a las ocho y media pues podemos visitar una y la otra y esta va a ser digna de ver. Diez carrozas, tres comparsas, dos, tres comparsas en vez de que son y va a ser digno de ver. Bueno, pues a ver si tenemos un huequecillo y nos acercamos a ver esa cabalgata de Reyes Magos en Rondán. Manuel, te dejamos porque sabemos que estás liadísimo. Pero liado. Bueno, pues gracias a todos y gracias a vosotros y por aquí, nos vemos por aquí en la cabalgata. De acuerdo, un saludo, Manuel. Venga, a ti, teo y a los oyentes de Radio Municipal. Y felices Reyes. Igualmente. Bien, seguimos con nuestro caminar por el municipio de Torrepacheco y como les decía, vamos a irnos ahora, en esta ocasión, a Dolores de Pacheco porque allí también celebran una cabalgata que tiene ya muchos años de historia y esta se va a realizar a las ocho de la tarde. De diez a cinco de la tarde se recogen los encargos en el Centro Cívico de Dolores de Pacheco. Pero en Dolores, además de la cabalgata del viernes cinco de enero, también el domingo siete, tienen a las once de la mañana el tercer pasacalles cicloturista navideño con salida del Centro Cívico y organizado por el Club Ciclista de Dolores de Pacheco en colaboración con el ayuntamiento de esta localidad. Nos lo cuenta todo desde Dolores de Pacheco, su alcalde pedáneo, Alberto José Gutiérrez Pardo. Buenos días. Buenos días, Teo. Buenos días, amigos que escucháis Radio Torrepacheco. Pues, bueno, desde Dolores de Pacheco, hoy viernes cinco de enero de 2018, pues estamos ya prácticamente llegando a esta recta final de la Navidad 2017-2018. Pero llegamos a la recta final, pues como debe ser, con mucha ilusión, mucha ilusión y mucha alegría porque, bueno, hoy llegan los Reyes Magos, llegan sus majestades Reyes de Oriente y, por supuesto, siempre traen mucha ilusión y a todos, a pequeños y no tan pequeños, pues, oye, no hemos sido tan malos. Algo seguro que recibiremos y, por supuesto, los Reyes crean eso, crean la ilusión y la alegría y ese rostro de felicidad, ¿no?, en la gente. Hoy viernes, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, se están recogiendo esos encargos en el sótano, en el semisótano del Centro Cico de Dolores de Pacheco, donde, pues, bueno, la asociación Amigos de la Ermita, pues, se lleva ya trabajando en esta cabalgata, pues, aproximadamente un mes preparando esas carrozas y hoy están, desde ayer, desde ayer, ayer jueves y hoy viernes, se están recogiendo esos encargos, ¿no?, esos encargos que se hacen a los Reyes Magos. La cabalgata desfila a las ocho de la tarde. Recuerdo que la cabalgata de Reyes de Dolores de Pacheco es la más antigua del municipio. Según datos, tiene una antigüedad más de 50 años de tradición, ¿no?, donde, ininterrumpidamente, año tras año, ha salido. Llueva o no llueva, en Dolores de Pacheco siempre hay reyes y, bueno, es una cabalgata muy tradicional, ¿no?, muy humilde, pero, aparte, muy completa, porque vamos casa por casa, la cabalgata de Reyes de Dolores de Pacheco va casa por casa a los Reyes Magos repartiendo esa felicidad, ¿no?, repartiendo esos regalos que se los suelen pedir a los Reyes. Al terminar la salida, también, del Centro Cívico de Dolores de Pacheco y a su finalización pues se tirará un pequeño castillo de fuegos artificiales. Mañana 6 de enero a las 12 y media de la mañana tenemos la tradicional Misa de Reyes con la colaboración, como estaba toda esta Navidad, de la rondalla Nuestra Señora de los Dolores. Seguimos para el domingo 7 de enero. Domingo 7 de enero el Club Ciclista de Dolores de Pacheco nos tiene preparado una ruta cicloturista por el pueblo, por Dolores de Pacheco, donde al finalizar se le dará, pues, bueno, a todos los niños que nos quieran acompañar se le dará un pequeño almuerzo y además domingo 7 de enero después de Reyes va a venir muy bien para muchos peques del pueblo y mayores, pues, oye, estrenar la bicicleta que seguro que alguna bicicleta que otra traen los Reyes Magos de Dolores de Pacheco. La salida es desde el centro cívico, desde el parking del centro cívico y el regreso igual, salida y es del mismo sitio. Simplemente desearos un buen fin de semana desde Dolores de Pacheco a todos los vecinos, un fin de semana cargado de ilusión, de alegría y vamos a ver, vamos a esperar esa entrada de la cabalgata de su majestad de Reyes de Oriente a ver qué tal nos traen. Muchísimas gracias y un saludo. Pues un saludo también para ti Alberto José Gutiérrez Pardo, alcalde pedáneo de Dolores de Pacheco y viajamos a través de las ondas de la radio a otra de las pedanías del término municipal de Torre Pacheco donde también están pues preparando su cabalgata de Reyes Magos. Vamos a visitar ahora Balsicas. Allí está como siempre José Vera Garre, alcalde pedáneo de Balsicas que nos habla de esa cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente organizada por la comisión de fiestas y que en Balsicas va a empezar a las 4 de la tarde. Nos lo cuenta todo desde Balsicas José Vera Garre, alcalde pedáneo. Buenos días. Buenos días, tío. Como siempre otro viernes seguimos un poco con las actividades aunque hoy la verdad tengo que, bueno, quiero comenzar con un tema menos agradable que lo que siempre vamos comentando porque, bueno, ayer tarde noche tuvimos, bueno, había prevista una actuación de circo y, bueno, muy a mi pesar y con una gran sorpresa pues no se pudo realizar. Estoy todavía, como yo digo, intentando comprenderlo porque la compañía que lo iba a hacer llegó y estuvo montando el espectáculo pero, sin embargo, a menos de media hora o poco más de media hora de comentar se fueron con unas explicaciones la verdad que no plan de contarlas pero habla muy poco por lo menos para mí de su profesionalidad pero, bueno, ya se tomarán las medidas que se puedan tomar y porque, bueno, la verdad que queda muy mal sobre todo porque como es lógico había muchos niños que venían a ver el circo y luego, pues, algunos salían hasta llorando. Entonces, no sé, desde aquí simplemente si uno que está escuchando el programa y tal que se va a ver lo que se puede hacer y pedir perdón pedir perdón porque, bueno, ya digo que me daba mucha lástima cuando veía a la gente que se iba que no podía haber y que tampoco podíamos darle una explicación muy lógica. Entonces, ya digo que eso es reincidir eso pedir perdón y esperemos que no vuelva a pasar pero, bueno, ya cambiando un poco que es verdad que esto no salió como se esperaba pero sí que es verdad que ha sido una semana ha sido una semana intensa y ha habido actividades que han venido muy bien la gente que que pudo acercarse el miércoles tanto al bueno, ahí decía al programa a la exhibición o al al acto que se hizo Mireia la participante de Masterchef la verdad que fue un éxito hubo casi 60 niños y estuvieron pasados un rato bastante buenos los propios padres lo decían lo contentos que salían los niños y ya digo que fue que fue un éxito un éxito bastante bastante grande al igual que por la tarde que se proyectó una película en el salón de actos y también también prácticamente se llenó el salón de actos más de 200 de 200 personas y bueno también también fue fue un éxito y la verdad que la gente la gente le gusta hay actividades que algunas veces no todas funcionan como uno quiere pero la verdad que estas dos sí que funcionaron bastante bastante bien y ha habido ya habido varias cosas luego bueno también comentar que que se hizo también el sábado pasado la la noche de vieja infantil también una novedad de este año también funcionó muy bien y también estuvieron los niños tanto merendando como tomando las la bueno las uvas en este caso la cominole pero bueno también estuvieron haciendo las las doce campanadas aunque no fuera su hora y se van se van a introducir en las tradiciones que aunque ya las vayan viendo en sus casas pues bueno también también en un ambiente más efectivo bueno de todas formas independientemente de lo que ya se ha hecho bueno no hemos terminado tenemos esta tarde aquí en Balsica la cabalgata de los reyes magos han estado recogiendo peticiones la comisión de fiesta dos o tres días y esta tarde bueno pues nos visitarán sus majestades y seguro seguro que todos los niños que se hayan portado bien incluso algunos que se hayan portado regular seguro que algún regalo os guía además bueno habrá algunos obsequios que se darán de manera gratuita por parte del ayuntamiento y ya digo que esta tarde a partir de las cuatro saldrá de la avenida de las palmeras y bueno hará un breve recorrido por varias calles del pueblo y al final acabará entrando por la calle 14 de diciembre al centro típico donde se hará la entrega de los regalos aprovechar bueno aprovechar que aquí por Balsica y por el término de Torre Pacheco en general seguimos teniendo buen tiempo aquí no hemos tenido que adelantar la cabalgata y que la gente bueno pues que salga un rato que los niños pequeños sobre todo vivan esa magia y aprovechen para echarse alguna foto con ellos o darle un beso y ya digo recoger los regalos que seguro que seguro que a algunos que a algunos les cae bueno pues poco más que feliz fin de semana a todos y ya digo a disfrutar lo que nos queda de actividades de Navidad pues así lo haremos disfrutaremos de esas actividades que nos quedan que son ya pocas estamos hablando de que con la cabalgata de Reyes Magos se cierra este programa de Navidad en casi todas las pedanías del término municipal excepto en Dolores de Pacheco que el domingo 7 hacen ese paseo en bicicleta navideño pero generalmente pues con la cabalgata de Reyes Magos concluye este calendario navideño que ha hecho pues disfrutar a los más pequeños y a los no tan pequeños en todas las pedanías del término municipal de Torre Pacheco nosotros nos despedimos pero les deseamos a todos que pasen un feliz día de Reyes volvemos con Crónica de nuestro municipio el próximo viernes a la misma hora sean felices hasta el próximo viernes